Me encontraba tranquilamente cifrando mi contraseña porque se me había olvidado, gente Pero luego de recordar que era mi mamá me mima 123 Me encontré que me habían etiquetado en este video, gente ¿Qué fue Jeff Covey? Ya me había retirado del Free Fire Pero vi por ahí que ganaste a Camila Gaming, mi discípula Y dice ser el mejor hacker Por eso volví, para demostrarte que es ser un verdadero hacker de Free Fire Te voy a humillar Jeff Covey, te voy a humillar, prepárate Un delincuente, ese es él, un malviviente, amenaza pública Yo nunca he dicho que soy el mejor hacker, ahí me acusan de hacker Pero igualmente, actívate todos los poderes amigo Que te voy a mandar pero de regreso al Minecraft a colocar cubitos Oh my god, esto va a ser épico papus Que onda, que onda, regresaste al Free Fire amigo para volverte a retirar, creo, ¿no? Cuidado, cuidado No, no, para demostrarte quién es el verdadero hacker Dice ser el mejor hacker, ganaste ahí a Camila Pero, pero ¿cuánto menú vas a necesitar para nos escribir una ronda? No, 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 nada Uy, 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 uy Tranquilo amigo, tranquilo, tranquilo, vale, tranquilo, suave, suave Suave amigo Soy un segundo mando Primera sangre Es hacker, es hacker y lo mantengo y lo sigo manteniendo Ala amigo Me estoy calentando, me estoy calentando No importa cuándo podés tengas Pero será que resistí el poder de las escopetas ¿Escopetas quieres? Claro, amigo, full M10-14 ¿O tenés miedo? M10, los tiros, no sé lo que sea Está potente, pero ese mon menor, ¿eh? Cuidado Ahí, anda probándolo como te dije Anda probando, anda probando Ahora, amigo, vení, me vas a probar esto ahorita ¿No te parece eso... Excitante? Acércate, guacho Ahí me dicen el hacker, amigo Pero vos sos el hacker de verdad, ¿no? ¿No? ¡No! No te asome, no te asome, no te asome No te asome, no te asome No, ya vale, madre Carabio, vale, vale Voy a tener que utilizar una técnica milenaria Para acabar contigo, ¿eh? Uy, 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 no importa, usa lo que quieras Activa lo que quieras, normal Voy a tener que activar la sensibilidad prohibida, ¿eh? Dame una pared, dame una pared No, préstame una pared, no, no No me cumples pared, amigo Pero préstame una pared, amigo Primera sangre Préstame una pared, por favor, amigo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Son ustedes diabólicos! Esa es tu técnica, ah, la caí, 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 caí Ahí me cagaste, mano, ahí sí me cagaste Ya, ya te fregaste, ya, ya ¿Por qué no me prestas una pared? A mí, a mí, ¿eh? Todo amarillo, ahí, cuidado Yo también voy a hacer ahí una técnica Una técnica ahí que tengo, ahí, guarda No, no te asustes, no te asustes, ah No, no me asustes, amigo ¿Por qué me asustes, amigo? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, güey! ¡Eso es el diablo, güey! ¡No mames! No, 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 no Sácale M10, amigo M10 a hombres Uy, pero ¿qué fue, amigo? Estaba detrás de las paredes ¿Qué fue? Ya, pero es un truco, este dije Es un truco mío, amigo Dale, dale, dale Vende, vende, vende Acércate, muñeco Repet no mueres Primera sangre Ya, cabrón, hable bien Tóngame música épica, por favor Seguir en la remontada épica Si no, me dejo de llamar Jefko y Matasakura para el agachado Conquistador de mujeres Los van, qué galán Amigo, pero esa cosa está potente, ¿eh? Deberías de ir a los torneos de Celica Te necesita Este Celica, amigo, no, está aquí Oye, 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 pero sin mamás Préstame otra pared, no tengo, no tengo Ah, no tienes Ah, no tienes No, no tengo, no tengo En serio, no tengo ¿No tienes? No, no tengo, no, ve Tírala ahí si quieres Acá, acá, acá hay que una, acá hay que una Bien, bien, bien Ese es un verdadero hombre, ¿eh? No Primero sangre Toma Que pro No, no, siento que ya activaste algo ya Ah, amigo, no te me confíes Amigo, amigo Deja, deja, deja Ahí me comienzo, ahí igual estoy calentando, amigo Todo, tranquilamente ahí viendo el nuevo episodio de Lana Ruades y sus amigos Mmm ¿Dónde estás? ¿Qué estás activando ahora, amigo? ¿Qué vas a volar? Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí No, yo, 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 yo No, yo, 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 yo No, amigo No, amigo Primero sangre Ah, Dios, pensé que moría, loco Uh, estuvo cerca No, pero no te me escondas, muñeco Ven para acá El primer hacker que veo así no paso de bola Cuidado Primera sangre Ese verga es mi ídolo a la verga Cuidado, amigo, ah, cuidado El primer hacker que veo ahí Detrás del hielito Temblando No, 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 no te confíes, eh No te confíes, amigo Porque no por nada me dicen El hacker de los corazones, bebé Ay, 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 vamos a ver, vamos a ver A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Primera sangre ¿Cómo? Me disparas, amigo, ahí, me disparas y se me baja la vida Al, amigo, me estás matando con la mirada, ¿eh? Eso es verdad Eso es verdad Votas a llamar entonces el lío de los hackers, ¿no? Vale Vale O sea, amigo, pero no hubiese regresado para enfrentarte conmigo, amigo Mejor hubiese regresado Para seguir jugando Minecraft Te voy a mandar el Minecraft contra esto, amigo Ay, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Oh, no te vi nada ¿Qué fue? Tic-tac-tough En tu cara Me disparaste a través de paredes también, creo ¿Qué fue? Mejor que sigas poniendo cubitos ahí en el Minecraft, amigo, ¿vale? Por favor, ahora, amigo Eh, ya, 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 ya Ya, la mía, pero ¿te regalo una más o no? Uuuh, ha tenido mi mano, ¿eh? Uuuh, pero ¿qué pasa? Me está, me está disparando sin disparar Uuuh, con el dios de eso No, está, 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 no, está loco tú Uuuh, mía Loco, loco, me está disparando con, sin armas Uuuh, que hablas, que hablas Hasta que tú estás Estás, estás Uuuh, amigo, tengo que poner paredes más rápido que el delito de viento No, no te escapes, no te escapes No te escapes No, no, no te escapes Primera, sí ¡HALLA MADRE! ¿Qué jugada fue esa? Bueno, amigo, demasiado compasivo he sido contigo, ¿eh? La verdad, me estoy confiando mucho Estoy jugando de chill Creo que es hora No te confíes, no te confíes, no te confíes Es hora de tratarte mal, amigo mío, ¿vale? Ustedes no están en contra de ti, ¿no? Pero, pero como que algo no cuadra Acabo de activar, amigo, del imán a tu cabeza, ¿eh? Me sacaste un cerrón No te cierres, amigo Allá, por arriba Primera, sangre No te cierres, amigo mío ¡Wow! ¡Eso fue muy rápido, Scooby! ¡Ahí se le corte! ¡Ahí se le corte! ¡Ahí a nunca, amigo! ¡Ahí a nunca! ¡Ahí se le corte! ¡Dios! Dios mío, mal Tengo que sacar más incideniedad, amigo, porque esos disparos no fallan ¡Wow! ¡Un batequin, un batequin! ¡Uh! ¡Eso es que no lo pasabas, amigo! ¡Ahí fallé, fallé, fallé! ¡Hala, amigo! ¡Qué cerca, eh! Podría ser el fin del hombre arañ... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quiero hacer que me aticlees plomo, amigo Yo llego, yo llego ¡Ahora fue la que había contado! ¡Ahora fue la que había contado! ¡Ya! ¡Te salgo en la pared! ¡Ay, te salgo en la pared! ¡A la sangre! ¡Dios, amigo! ¡Me había quedado así en de vida! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Ahora vas a saber por qué me dicen el hacker, watch ¡Perdóname! ¡Vira, mira, mira! Brock, ahora sí me vas a conocer ¡Ay, guys! ¡Ya, ya, ya, ya! Se siente la presión, ¿eh? Se siente la presión, amigo ¡No me vas a saber! ¡No me vas a saber! ¡No me estás cerrando! ¡No me estás haciendo de vida! ¡No me has tocado una! ¡Es quebrado! La infinidad no se compra, amigo El talento natural no lo puedes obtener con dinero ¡Adoro los finales felices!